Se acerca el día para la evaluación CER BACHILLER, Régimen Costa, primer semestre 2019, y sabemos que tu esfuerzo dará resultados positivos. Recuerda que debes ingresar del 9 al 21 de enero de 2019 a la página web www.cerbachiller.es para imprimir el comprobante de inscripción que contiene tu usuario, contraseña, sede y sesión en la que rendirás tu evaluación. El examen CER BACHILLER es un proceso que evalúa tus habilidades, actitudes y destrezas dentro de cinco campos, matemático, lingüístico, científico, social, para obtener tu nota de grado. Se incluye además aptitud abstracta para postular a la universidad o institutos superiores públicos. Prepárate para el examen con las pruebas liberadas de procesos anteriores que se encuentran en la página web www.evaluacion.gov.c. Es requisito indispensable para rendir el examen, llevar tu documento de identidad y comprobante de inscripción. Recuerda, debes llegar 30 minutos antes de la hora de tu evaluación. Si llegas tarde, no podrás ingresar. Revisa el temario cuidadosamente. El examen contiene 160 preguntas de respuesta cerrada y de opción múltiple. El examen se aplicará de acuerdo al siguiente cronograma. 17 y 18 de enero. Estudiantes de tercer año de bachillerato y grupos de atención prioritaria. 19 y 20 de enero. Bachilleres graduados y estudiantes pendientes por graduación de años anteriores. 21 de enero. Personas con discapacidad. Tómalo con calma y revisa bien las preguntas antes de responder. El examen CER BACHILLER te permite demostrar lo que sabes. Este es un paso más para lograr tus metas. El gobierno de todos.